Más linda que una estrella, su rojo contento, su corazón aún no te va. Es tu muchacha triste, ven, dame un beso, eso. ¡Sí! ¡Dale barco! ¡Dale barco! ¡Dale barco! ¡Mueva! La hija mar y me hace ayer, no sé por qué pero temblé al verla. Válida flor me sonrió, más su sonrisa era como una pena. Era tan linda, tan linda que una estrella, Sus ojos bellos, su corazón aún no te va. Es tu muchacha triste, ven, dame un beso, eso. Más linda que una estrella, sus ojos soldados, mi corazón aún no te va. Que tú, muchacha, grise, ven, dame un beso Y eso, ah, ya que bien Hola, hola, hola Y aguante perrito de los pupados con el grise